Tenemos que derivar a la clínica, dice, para hacerle estudios. Porque la nena mía tiene un problema de que antes, cuando ella iba a la escuela, le hacían burla porque le decían gorda, cachetona, todas esas cosas. Ese bully. Ese bully tenía. Y entonces... ¿Y cómo está ahora ella? Ella está ahora, y a pesar de todo esto que ve, porque entiende, es una chica inteligente que va a la escuela y ella todo esto se pone mal. Más mal se pone, no quiere comer, pero a la escuela quiere ir. Y dice, mami, dice, ¿por qué? Le hacen así, a mi hermano lo meten por un caño, dice, así en la forma de decir. Y yo lo que vengo a aclarar... Vamos a la situación de él. Yo lo que vengo a aclarar acá... ¿Él ya tiene 18 años? Él tiene 18 años. Y lo que vengo también a de mentir, también esas cosas. Que no se pongan a hablar porque salen en la... No en el medio de usted, porque yo sé que usted siempre ha dicho la verdad y las cosas como son. Yo siempre lo escucho a usted toda la mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Este, ¿cómo se llama? Y me gusta cómo hace el trabajo todo. No es porque yo esté acá presente al lado de usted. Este, no me gusta que inventen las cosas. Que digan que la madre que va y que le paga el juez, que le paga el fiscal, que le paga el abogado. No. Eso quiero hacerle entender tanto a la chica esta, que ella tiene problemas de adicciones. Y yo otra cosita más. El chico mío no es el único en el barrio. No es el único delincuente que hay en el barrio. Hay mucho, hay mucho que los van a buscar para que después anden vendiendo las cosas. Tienen que decir las cosas como son. No venir y justamente juzgarlo. Yo no meto las manos al fuego por mi hijo. ¿Y por qué él es así? ¿Por qué? ¿Por qué él terminó con... ¿Él tiene problemas de adicciones? Tiene problemas de adicciones. ¿Por qué él? Porque yo le voy a decir una cosa. Él empezó así después que falleció mi mamá, diciendo mi abuela. Me acuerdo. Porque mi abuela a mí me crió de 11 días. Imagínense que yo tengo 47 años. Yo a la policía, gracias a Dios, nunca entré por pelear, por robo, por nada. Tengo mis 10 dedos, gracias a Dios, limpios. Siempre entré para pedir un certificado de domicilio, una cosa para hacer un trámite. Pero yo a esto ya le quiero poner un alto. La chica no puede venir y decir, como no tan solo en el que he dicho esta mañana, sino en el anterior, cuando le había sacado la mochila, que supuestamente decían que eran 8 mil pesos. Y no eran 8 mil pesos, eran 1.120 pesos. En ese momento que yo la tuve a mi nena internada, que le digo que fue en esta semana que le entró, nos fueron 25 mil pesos, fueron 13 mil pesos. Obvio que si a mí se me pierde este celular, yo le voy a decir, sí, se me ha perdido uno de alta más. Yo voy a inventar cosas. Yo no voy a decir nada. Bueno, mi amor, pero vamos a lo de tu hijo. Específicamente, ¿sabes por qué me preocupa a mí? Porque él ya tiene 18 años. Sí, sí. Yo siento que ya se está superando el límite, o él va a cometer una locura, o alguien va a cometer una locura con él. Entonces, ¿hay que hacer algo? Bueno, yo ya hice ya, ayer, yo ayer a la mañana ya me manejé y hice las cosas como tenían que ser. ¿Qué hiciste vos? Yo fui a Fiscalía por violencia de género. Fui porque yo, ahí en Fiscalía tienen las capturas, todo, que yo dejé que se arme un expediente por las amenazas que él tiene. Que cuando él salga que lo iban a quebrar, a dejarlo en silla de rueda. ¿Amenazas de quién? Y de los mismos amigos que él tiene y los mismos amigos, ¿cómo se llaman? ¿Los amigos lo amenazan? Los mismos amigos lo venden, Nicolás, es así, es así, Nicolás. Bueno, pero él, ¿él por qué sale a robar? Y porque la maldita labor a Nicolás cuando viene y le traen la pastilla que le ponen en el jugo, o en la cepita. O cuando consume con algo. Y los mismos amigos se la dan a la pastilla, Nicolás. ¿Y por qué se sigue juntando con él? Y yo le cansé de hablar, le dije, Jeremia, tienes que dejar. Cuando yo fui a hablar, que a mí me llamó el Fiscal, no es que yo le fui a pedir ayuda al Fiscal. No es que yo le fui a pedir ayuda al Fiscal, sino que él me llamó a mí. Y yo fui, porque yo a mí en el tema, cuando a mí me llaman a cosas así, yo siempre he sido irresponsable. Yo siempre me he presentado cuál ha sido el X, el motivo, todo. Entonces, agarrado, él va y me dice, él mismo le dijo delante mío, delante de tu mamá, te voy a decir, le digo, vos sos un buen pibe, dice, sos muy inteligente. Dice, vos no sos como los otros, dice. Vos no sos como los otros, dice. Vos da la cara cuando yo las veces que tenía audiencia y hablo con vos, dice. Pero para un cambio, dice, para un cambio, dice, acá la que viene, todo es tu mamá, dice, mira cómo andas bestia, todo es, gracias a tu mamá, dice. Porque es tu mamá la que te da la cosa. Pues el Fiscal le hablaba como para que él tome conciencia. Conciencia, sí, porque yo estuve ahí. Sí. Y él no estaba, él estaba preso. Después, cuando ha salido, él ha ido conmigo, cuando lo ha citado. Porque él siempre entra en contravención, así le pone, cuando entra a ICAIDI, no le, como le puedo decir, no le ponen para que vaya. De robo. De robo, esas cosas, no, así. Entonces, agarrado, le dice, vos tenés que ponerse la piel, dice, no te digo que no salgas, dice, sale y dice, pero no te juntes con quilomberos, no te juntes con dañinos, dice. Anda a la escuela, dice, anda a la escuela, iba a la escuela y ya dejó de ir. A él parece que le interesa más lo que le dicen los amigos que lo que le digo yo, como madre, y lo que le ha dicho ese día el fiscal. ¿Y qué pensás vos que se puede hacer? ¿Cómo se lo puede sacar? Porque es muy peligroso. Él se sigue por esta línea, vos sabés que puede terminar mal. Sí, 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 y la que va a sufrir realmente soy yo. Totalmente. Sí, como sea, pero a mí, ¿sabés qué me dijeron? Que esa es decisión que él tiene que tomar, porque él ya es mayor de la... Sí, él ya tiene 18 años, sí, él ya tiene. Que él es el que tiene que tomar esa decisión de internarse, porque tuvo a punto de internarse, y después dijo que, le digo, ¿qué te vas a internar, Jeremia? Y después dijo, no, no, si me me porta bien. Eso lo conoce. Pero como le digo, Nicolás, yo... El problema es cuando él se junta con los amigos... Sí, y hay... Sinceramente le digo, ¿cómo se llama? Hay a donde uno ya lo desconoce, lo desconoce. Él ha tenido... Porque él muchas veces, Nicolás, no es porque yo lo quiera, se queda armada acá, nada. Él muchas veces, cuando los amigos le daban la pastilla, o la compra, X, lo que sea, que quién se la da, Este, ¿cómo se llama? Él a veces iba como gritoneando, mi amiga, ¿viste? De esa ronda la comida, o esas cosas. No, le digo, para un cambio. Yo una vuelta le pegué, lo lastimé, le pegué una cachetada. ¿Y cómo reaccionó él? No, no. Y es como que él quiso hacerme así, y de ahí se arrepente y no me he hecho nada. Como le digo, Nicolás, el problema de este, de mi hijo, el maldita la hora cuando toma las pastillas, las amplas, que la policía misma sabe, Nicolás, que la policía misma sabe quién las vende, todo, sabe, a la vuelta a la casa. Y otra cosita más, Nicolás, no es el único delincuente en el barrio que es él. Hay muchos, Nicolás. Y si yo fuese otra mujer mala, yo te daría el nombre, apellido, casa donde viven. ¿Y con quién mi hijo se junta? No es el único, Nicolás. No, y... Y la chica está, claro, otra cosa, nada, como se llama. Ella no hace nueve años que vive en el barrio, que eso no venga a mentir. Ellos hace, habrá hace pocos años que están ahí, porque antes vivía otra familia que era amiga nuestra. La chica esa tiene problemas de adición, Nicolás. Yo el sábado pasado me fui a trabajar. Yo lo que te quiero, a ver, vos tenés que entender que más allá que tengas problemas de adicción o lo que fuese. Porque hay que decir las cosas como son, no venir a embarrar justamente a una persona, siendo que vos sos lo mismo que esa persona. No serás delincuente, pero te pasas de droga. Pero a lo que voy yo, es que vos tenés que ponerte también un ratito en el lugar de esos vecinos, que le entra una persona a robar y que le saca cosas que... Hay un montón de veces, Nicolás. Pero no está bien, pero no está bien que te lo saquen. Me han robado cosas. Hasta el mismo amigo de mi hijo, que ahora está en el penitenciario, el changuito, como se llama. Hasta ellos mismos, una vuelta, le han robado el carburador de la moto de mi pareja. ¿Cómo se llama esto? Uno ya está cansado. Y yo siempre pedía apoyo para internar, para internar, hijo, que cuando era chico. Y él no empezó de los nueve años roba. Él empezó con el problema ese cuando tenía diez años. Pero yo a lo que voy, Nicolás, y me vine para acá porque estaba de la vena así, cuando me escuché, que ella no puede meterme en la bolsa a mí. Porque yo no soy la delincuenta. Y ella, antes de juzgarle a la chiqueza, antes de juzgarle a mi hijo, que se fije lo que es ella. Porque ella también es una drogada. Como le vuelvo a decir, Nicolás, ella no se robará, pero se droga. Se droga. Hay que ver las cosas por cosas. No venir y meter a todo en la misma bolsa, Nicolás. Qué problema tan complejo. Qué problema tan difícil, realmente. Yo te juro que... Hay que venir y decir las cosas como son. No, no, es que yo te entiendo, mi amor. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema de fondo no es que ella se drogue o no se drogue. El problema de fondo es tu hijo, que tu hijo está robando. Vos misma reconocés que tiene problemas de adicciones. Pero eso lo lleva a que se robe. Y va a terminar mal. Sí, sí, sí. Ya sabemos. Yo le dije muy bien a él. Ya tenemos historias en La Rioja que han terminado muy mal estas circunstancias. Y lo único que hacen es meterlo al fiscal, a mí y al juez. Que qué tiene que ver el fiscal, el juez, el cosa. A ella, por empezar, de alguna forma de decir así, perdón la expresión de la palabra. A ella no le interesa lo que el fiscal y lo que el juez determine con mi hijo, tome las decisiones. Lo que pasa es que ella dice que... Sí le interesa, ¿por qué? Porque ella dice, me robó un día, lo liberaron, me vuelve a robar y lo vuelven a liberar. Entonces sí le interesa porque está entrando a robarle su casa. O sea, las decisiones son de fiscal. Pero sabes una cosa lo que pasa, que ella tiene que fijarse lo que es ella. Bueno, pero eso... Más allá como cosa. Si ella se droga o no es una cuestión de ella, pero ella no entra a tu domicilio a robarte. Yo también quiero, por eso yo pedí, habla con usted. Sí. Porque yo he visto que algunas... Algunas... ¿Cómo se llama? Gente, opina, como se llama. No. Yo por eso yo vení y hablo con usted y pedí. Yo ahí nomás me vine porque hay que decir cosas como son. Ninguno es trigo limpio. Nadie dice eso. Ninguno es trigo limpio. Pero vos tenés que también ponerte un ratito en el lugar de los otros. Sí. Entendiendo que tu hijo es el que entra a robar. Sí. Y vos tenés que ponerte un ratito en el lugar. Imagínate que vos estás durmiendo y viene y entra alguien a tu casa y te saca algo que vos has comprado con sacrificio. O que puede tocar a un hijo tuyo que es un hijo menor o una niña menor. Ponete un ratito en el lugar de los otros. Sí, sí, yo me pongo en el lugar de eso. Entonces hay que hacer algo. Porque a mí un montón de veces me robo las cosas y la policía no ha hecho nada. Y encima también, también quiero desmentir. Porque eso ya va a llegar a todo su debido tiempo. Como te digo, Nicolás, yo fui ayer y hice una denuncia contra la comisaría primera. Hice una denuncia en asunto interno. Hice una denuncia en violencia de género. Que hoy iba todo eso a empezar a pedir los nombres, quiénes son los que andó de guardia, todo. ¿Pero por qué la denunció? Porque resulta que yo no, como le digo, yo tenía a la nena internada y yo no sabía nada. Lo mando a mi marido que pregunte cómo iba a quedar el tema de Jeremías. Sí. Y entonces agarró, dice, no, dígale a su mujer, dice que vaya preparando el bolsito. Dice, porque cuando la pillen acá ya la voy a detener. ¿Ah? Porque, ¿cómo se llama? Porque ella le apaño. No, yo no le apaño nada, Nicolás. Yo soy una mujer de trabajo. A mí no me conocen tan solo lo de la radio, como se llama. A mí me conoce mucha gente que es más que yo, Nicolás. Y sabe la clase de persona que yo soy. El problema, como le digo, Nicolás, es el niño. Yo le pedí un montón de veces de ayuda. Y nunca me han dado una solución para que lo internen. ¿Y sabe qué me dijeron ahora? Que esa es decisión de él que tiene que tomar ahora, si él quiere, porque ya tiene 18 años. Es como dice usted. Va a pasar un momento de cosas que van a venir, me lo van a entregar en una bolsa de residuos, todas esas cosas, ¿ves? Eso, ¿ves? Eso es lo que, ¿cómo se llama, Nicolás? Eso es todo. A ver. Igual que el tema también que viene hecho un allanamiento. Eso es mentir a mi casa a nadie. Eso quiero desmentirle. A mi casa nadie ha ido a hacer ningún allanamiento, nada. Porque para eso me hubiesen dicho a mí. Para eso hubiese salido en los medios. La foto que ella sacó, es la foto cuando le ha entrado la primera vez. Que decía que eran 8.000 pesos y eran 1.120 pesos. Pero que sean 1.000 de todos modos, es plata de ella. Sí. A ver, ¿está Macarena en línea? Sí, que quiere salir al aire. Hola, Macarena. Hola, ¿cómo les va? Bueno. Macarena, ¿querés escucharla? Ponete ese auriculo. No, 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 no. ¿No querés escucharla vos? Ah, bueno, perfecto. No, no, no. Yo sí quiero aclarar algo que me acaban de decir porque justamente no termino de hablar con el fiscal. Sí. Y me están diciendo que la señora me acusa de que yo consumo y varias cosas más. Sí, fundamentalmente eso. Si ella tiene alguna duda de que yo consumo, me encantaría que nos, o sea, que me hagan a mí los análisis, a ver, ¿qué tipo de droga yo consumo en teoría de las señoras? Vos no consumís. De todos modos. En teoría de las señoras yo consumo. Entonces a mí me gustaría de que si ella tiene alguna duda de que yo consumo, como está dejando dicho, que me hagan el tema de los estudios. Porque yo no oculto nada, yo no soy como la señora que le apaña todos los mocos que se manda a su hijo. Que va la policía y le sacan un montón de cosas. Es como yo hace un rato dije de que ella siempre lo cubrió. Porque ella sabía que el hijo traía cosas que no eran de él. Y vos sabes eso, tenés que llamar a la policía, tenés que actuar cuando tu hijo empieza a andar en malos casos. No que ahora se sabe que en el barrio no lo quieren, sabe de que ahora va a cumplir una condena, porque ya es mayor de edad, ya no se lo puede cubrir. Escúchame, te pregunto, ¿cómo te fue con el fiscal? ¿Pudiste hablar con él? Sí, hablé con el fiscal, de la cual el fiscal ahora me mandó a hacer el tema de una denuncia para hacer una perimetral que no se puede acercar a 200 metros, ni de mi casa, ni de mi hijo, ni de mi mamá. En caso que lo haga, ¿va a quedar preso? También va preso. ¿Quedaste conforme vos con eso que ha pasado? Por lo menos me dio un poco más de seguridad, vamos a ver cómo se acciona él y vamos a ver si vuelve a hacer las locuras que viene haciendo más de una semana en el barrio que le viene robando prácticamente a todos los vecinos. Que golpeó a la chica del lado de mi casa, que le quiso meter con un botellazo a la madre, porque eso la madre ya no cuenta. Pero cuando fueron las chicas estas a reclamarle, ella les empezó a gritar y insultar. Entonces tampoco es así. Porque ella sale a dar la cara cuando sabe que las papas ya están hirviendo. Sabe que todos los vecinos ya están cansados. Porque esta situación no se puede aguantar más. A ver, no te vayas. ¿Te consultó alguna vez? ¿Viste en tu casa algo que le haya llevado, robado y no...? No, no. ¿Y se lo apañaste? No, no, no. ¿Nunca le apañaste vos? No, no, nunca la apañé. ¿Cómo que no? Pregúntele el cuadro que le sacaron de la bicicleta la semana pasada de una vez. Yo le decía, sí, ahí está, ya se lo hablo, llévelos y tiene que saber. Porque a mi casa no... Me dice Macarena de un cuadro de una bicicleta que fuera la semana pasada a allanar. Eso, eso, como le vuelvo a decir, Nicolás, eso, de mi casa no han sacado nada. De mi casa no han sacado nada. Pregúntele el tema de la cantidad de lana, un bolsón de lana que le había sacado de la señora de lado también. No haya que ella tiene problemas que mi hijo le haga esto, pero que no me meta a mí en la bolsa. Pregúntele que al otro día le sacaron mi teléfono, mi teléfono se lo sacaron de la casa de él, de ella. A ver, espera, espera. Tiene que ser. Me están hablando las dos al mismo tiempo y se me hace un lío. Me habla de un teléfono de ella. Del teléfono de ella. De ella que lo encontraron en tu casa. No, no, eso, no sé nada, Nicolás, porque yo le tenía la chiquita internada. Y mi hija me dijo, mami, parece que Jeremia le había vuelto a sacar a la... O sea, puede ser que haya entrado la policía cuando vos no estabas en tu casa. Y sí, yo no estuve, no, es que le dije en el policía, porque estaba con la chiquita internada. Ajá. Y ahí mi hija me dijo que Jeremia es el que había entrado a la casa y había sacado el teléfono. Entonces eso sí lo reconoces, que sí, eso sí. Pero Jeremia solo no es que fue la policía a ese allanamiento. Ah, él. Eso me ha contado mi hijo. Que él fue, lo buscó al teléfono y se lo devolvió él solo. No, no, se lo ha llevado a la policía. Ah, se lo dio a la policía. Sí, porque el móvil lo llevó, pero no fue todo, como dice, allanamiento, que dio dos vueltas. Eso que dejen de estar mintiendo. Porque después a mí él me ha contado, me ha dicho. O sea, lo que no hubo es un allanamiento, pero sí devolvió el teléfono que se lo había sacado a la vez. Es lo mismo, es lo mismo porque al fin y al cabo es un elemento que está ahí. Sí. Y vos qué sentís cuando, a ver, como mamá, qué sentís cuando tu casa está en el centro de la atención porque hay cosas robadas. No, no, yo me pongo mal. Yo, como sé, yo eso del teléfono no sabía, como te dije. Estaba con la nena internada, como se llama. Yo no sabía. Porque ya mi hija me ha dicho, no, mami, dice, parece que la vuelta saca a la lechinita de la vuelta, dice. Porque es la misma mochila. Ella me llamó a su tal, encima estaba con los bebés. También Jeremia tiene que poner, párale un alto a esto. No, juntate. Siente una persona como siempre lo ha sido, como una persona normal. Si quieres trabajar, termina de estudiar para que el día de mañana sea algo. Porque así, si no estudia, él sí sabe escribir. Otra cosa más que quiero aclarar. Él sí sabe escribir. Sabe escribir, todas esas cosas, sabe hacer las cosas. El único problema que tiene Jeremia es que no sabe leer. Pero escribir, sabe escribir. Porque está oyendo el escuero, todas esas cosas. Y es un chango, como les vuelvo a decir, que es un changado, un chango pícado, despierto. No es ningún que tiene problemas de adiciones. O sea, que él sabe. Si es despierto, sabe que está mal lo que está haciendo. Sí, él sabe. Hace como una vuelta se lo dijo mismo el fiscal. Que él sabe. Él no es ningún tonto, nada. Y cuando vos le decís que él se interne, ¿qué te responde él? Y él, ¿sabes qué? Y él me queda mirando. Me queda mirando, me dice, ah, y cosas así. Pero yo de esto, como les digo, de los 11 años que empecé a tener problemas. Pero no, como dice, de los 9 años, de los 8 años, no. De todos modos, es mucho tiempo. Es muy chiquitito, con 11 años, que ya tenga problemas. De los 11 años, de los 11 años he empezado. ¿Y por qué se te iba de la casa a las 11? Que mi marido se iba, lo dejaba, él iba acá al lado de la legislatura, a la escuela iba él. ¿A la telechea? Sí, que la tarde, la Benjamín de la Vega, ahí iba. Ya no, yo no alcanzaba a llegar al centro administrativo ahí en el cap, porque yo trabajaba ahí. Estaba ahí ese tiempo. Y ya me llamaba la directora. Dice, mamá, dice, está la mochila y Jeremia no está. Así que llamarlo a mi pareja, que yo hace 14 años que estoy con él, que tengo una nena. Y entonces, y lo iba en el ciber, muy jugando en el ciber. Ahí empezó con eso, que se me escapaba de la escuela en el ciber. Y en el ciber, ahí habrá conocido chicos más grandes que él. Y bueno, ya empezó allá. Como que le digo, Nicolás, la verdad, que él a la calle la conoce mejor que yo. ¿Se te fue de las manos ahora? Sí, sí. Pero no es porque yo lo deje y hace lo que yo quiera, no. Eso aclarando. Él decía que se venía de la escuela y resulta que a mí, ta, no alcanzaba yo llegar allá a abrir la oficina, ta. Mamá, Jeremia, dejo la mochila y no está. Y ya era una alerta. Sí, era una alerta, sí. Bueno, Macarena, te mando un beso. Espero que empecemos a solucionar un poquitito esto, sí, porque veo que lamentablemente podemos terminar muy mal, si no. Te mando un beso. Sí, yo lamentablemente no escuché lo que dijo la última parte, la señora, porque es como te digo, estoy acá afuera para hacer el tema de la denuncia de violencia de género. Así que con el ruido de los autos y todo, mucho, no, 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 hemos hablado en general del chico y de su infancia más que todo, no, no, en eso es de otro tema. Bueno, te mando un beso y estamos a disposición, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno. Yo te voy a dar una consulta porque yo como mamá, digo, me da, no sé, uno piensa en sus hijos, ¿no? Sí. ¿Qué podés hacer? ¿Qué alternativa te da la justicia? Porque digo, vos también, digo, él ya tiene 18, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Entonces ustedes como familia me imagino que obviamente no lo quieren desamparar, pero si te está trayendo, vos tenés una nena que decir que tiene, que necesita cuidados, tenés otra nena, me decía, entonces digo, ¿qué podés hacer? Porque si no, él al final de cuentas hace lo que quiere, o sea, vos le estás diciendo, no te juntes con personas que te hacen mal, no hagas esto porque nos traes los líos a casa, porque mal que mal, vos siempre estás en el medio. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como familia? Porque si no, él va a seguir con eso, porque parece que no tiene decidido cambiar el estilo de su vida. Sí, parece que no, José, y bueno, que él tendrá que tomar una decisión. Correrlo, como te digo, no lo puedo correr, porque vaya, haya de lo que sea, yo soy la madre y me tiene a mí. Sí, yo soy la madre, correrlo o no, pero él tiene que ponerse, sentarse y decir, mami, mira, voy a, quiero rehabilitarme, internarme, cosas así, que le salga de él, porque como te digo, yo ya no puedo hacer más nada, porque ya tiene decisión que tiene que tomar él, porque él ya es mayor de edad. ¿Él no tiene ningún ingreso? No, no. O sea, come lo que vos le das. Sí, el dejo a la escuela, le sacaron el salario, le sacaron a la escuela y todo eso me sacaron a mí. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Todo eso. O sea, te quiero decir, él para comer te necesita vos, para comprarse ropa te necesita vos. Claro, no, que yo se la compro, las zapatillas, todas las últimas zapatillas que tiene, que ese día mía. Y no hay una exigencia que vos le puedas hacer para que por lo menos se gane dignamente el plato que vos vas a trabajar en tu mesa. Porque si no, es como que vos le das la comida, le das la vestimenta, lo tenés en tu casa, le das techo Y él sin embargo no te responde en nada Al contrario, te trae problemas Claro, es que me trae problemas, sí Pero es así como le digo, él tiene la comida, tiene el techo y no come cualquier cosa Todos los días, la gaseosa, la coca, todo Quiere perfume, son perfumes caros Que yo le encargo de la cartilla de abuelos, de esos grandes Que él mismo tendría que estudiar, buscarse un trabajo para que él se pueda obtener sus gastos Mínimamente empezalo a limitar Si quieres una zapatilla, no te voy a comprar la zapatilla Si es que no, dejas de salir a la noche Necesita un pantalón, no te voy a comprar un pantalón Y sabe que después que hace, sabe porque yo ya no le quiero comprar más nada Porque él después, sabe que lo que hace, la cambia la ropa Para que le den las pastillas No, para que le den el faso, porque él cuando le fuma el faso Él fuma y le va y le va a comer todo lo que vea en la heladera Y de ahí se acuesta, pero maldita la hora, Nicolás Que a él, los amigos mismos, le dan las pastillas, esa amplia Que hay gente que la toma como tranquilizante Porque es una droga muy fuerte Porque a mí misma me lo explicó ese día La doctora cuando fue, yo le conté el caso Cuando ha ido ese día a ver a la nena, le conté yo el caso O sea, es una droga muy fuerte Por eso las decisiones siempre son de él Pero ustedes como familia, me parece que tendrían que ver ahí la forma Porque es una decisión de él, internarse o no Que por ahora no la va a tomar por lo visto Y es una decisión de él también, seguirse juntando con gente Que ya sabe que le hace mal Sí, sí, es así Nicolás, es así Como le digo Nicolás, yo no le meto la mano al fuego Porque eres mía Pero tampoco, yo vine a aclarar las cosas Como son realmente A ver, yo no soy nadie para darte consejos Lejos estoy de eso Pero si uno no toma las riendas de la cosa Digo, no toma las riendas de tratar de encaminarlo Vas a sufrir mucho más Porque las consecuencias van a ser peores Vos misma lo dijiste recién Entonces, uno tiene que tomar las riendas Porque si no, no va a haber forma Si vos lo dejas que él siga decidiendo por sí solo Y va a ser complicado Muchas gracias por venir Bueno, bueno Nicolás, muchas gracias a usted Hasta luego 12 días en toda la República Argentina Acá en este tipo de casos es donde yo creo que hay Estamos fallando como sociedad Cada uno desde su lugar Porque si yo qué tengo que ver Y muchas veces cuando nos conformamos con tan poquito Que nos viene y nos dice un dirigente político Nos conformamos con muy poquitito Nos conformamos con lo O somos egoístas y nos conformamos con lo que nos dan a nosotros Nada más, en vez de exigir una mejor calidad institucional Este tipo de casos se resuelve con mejor calidad institucional Si el caso ya lo tenés Vos siendo gobierno deberías detectarlo Y decir, acá hay un chico con problemas de adicciones Me tengo que ocupar No lo tengo que dejar a la buena de Dios Lo dejo a la buena de Dios Estoy Primero Jodiéndole la vida a él y a la familia Porque es un chico que cada vez se mete más en las adicciones Y segundo Que estoy jodiéndole la vida al resto de los vecinos Porque es donde entra roba 141 es el número de el Cedronar Adicción para zonas con problemas de consumo En situación de aislamiento 1212 Romero voy con vos Presenta la información